Bien, buenos días, vamos a continuar con nuestra siguiente clase que viene a ser la organización administrativa del Tahuantinsulo. Y como siempre las recomendaciones necesarias, si va a salir por favor utilizar una mascarilla y mantener siempre una distancia prudencial con cualquier persona, especialmente si esta tiene síntomas de una enfermedad respiratoria. La organización administrativa del Tahuantinsulo. En las clases pasadas ya hemos visto la extensión territorial, la organización política, ahora vamos a este punto, la organización administrativa del Tahuantinsulo. El Tahuantinsulo fue administrado de esta manera. Los incas agruparon y organizaron a la población del imperio en grupos, en pequeños grupos. Cada grupo tenía un objetivo, atender algunas necesidades, algunos trabajos. Luego estaban las regiones del imperio que eran más grandes. Todos tenían alguna obligación con el INC. Habían dos principios básicos que lo vamos a tocar en la organización económica, que era el principio de reciprocidad y de redistribución. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Esta buena organización se determinó gracias a la unificación del idioma, así como un empadronamiento administrativo. Todos tenían como idioma oficial el quechua. El control de la población incaica se efectuaba a través de los censos, a través de los censos. Establecieron un control sobre el trabajo, la producción, el pago de impuestos. Dividieron a la población en grupos de familias con su respectivo jefe, con su respectivo curaca. Cada curaca era líder de una familia. ¿Y quién era el curaca? El curaca era la persona más vieja, ¿ok? De un ayo. El sistema consistió en organizar a las familias en grupos de uno, de diez, de cien, de mil y de diez mil. ¿Ok? De esa manera podemos observar en aquella imagen al uno camayoc, jefe de cien familias, al huaranca camayoc, jefe de mil familias, al pachaca camayoc, jefe de cien familias, al chunca camayoc, jefe de diez familias, y el purec, jefe de una familia. ¿Ok? El purec. Y también podemos disponer del cinchi. El cinchi era un jefe de cuarenta mil familias, pero solo, solo en caso de guerra. ¿Ok? Bien. Continuamos. Ahora vamos a ver la burocracia del imperio incaico. Son funcionarios que se dedicaban a organizar o administrar el inmenso imperio. Estos funcionarios ya los hemos visto en la organización política, pero también es necesario tocarlos porque forman parte de la administración del Tahuantinsuyo. Tenemos al Tocricu. El Tocricu se encargaba del gobierno de una región. ¿Ok? Puede ser del Continsuyo, del Coyesuyo, Chinchaisuyo. Luego tenemos al Tocricu. Como bien sabemos, el Tocricu era el inspector que recorría todo el territorio para vigilar el correcto funcionamiento del imperio. Luego venimos con el Kipu Kamayoc. El Kipu Kamayoc se especializaba en el manejo de los Kipus. Su función era mantener la contabilidad exacta de los bienes producidos por el imperio. Luego, el Kipu Kamayoc se dedicaba a la construcción y mantenimiento de estos. Y por último, tenemos al Kolka Kamayoc. Era la autoridad que se ocupaba de administrar los depósitos y kolkas. ¿Quién eran los kolkas? A ver, para hacerles recordar. Los kolkas eran lugares donde se almacenaban productos, alimentos, vestimenta. Servían como lugares de paso para los chasquis. Y también, en caso de una tempestad, de un fenómeno meteorológico, de un desastre natural, las personas podían ahí abastecerse de alimentos. Luego pasamos a otro punto muy importante de la administración incaica, que era los caminos. La red vial o el Kapa Ñam. ¿Ok? Bien. Nos dice que John Islop ha estudiado durante años la importancia del sistema de caminos en el Tahuantinsuyo. Él asegura que muchos caminos incas tienen un origen muy antiguo y que no se construyeron durante el Imperio Incaico. ¿Ya? La ruta principal es aquella que tiene cientos de años de antigüedad, muchos años antes del Imperio Incaico. Su importancia refleja ya que siguió siendo utilizada durante la colonia, durante el virreinato. Otros caminos son, por ejemplo, de origen Wari, de origen Cajamarca, de origen de los Cañari. El Kapa Ñam era una extensa red de caminos que conectaba a toda la región del Tahuantinsuyo y permitía ordenar y organizar el territorio. Muchos de estos caminos fueron heredados de los Wari porque fue el primer imperio. El primer imperio fue el Imperio Wari. ¿Ok? Durante el tiempo que existió el Tahuantinsuyo, se construyeron aproximadamente 16.000 kilómetros de caminos. El Kapa Ñam estaba conformado por dos caminos principales, desde donde partían caminos secundarios. ¿Ok? Ahí podemos observar una imagen de todos los caminos que se trazaban por lo largo del Imperio Incaico. Como bien sabemos, el Imperio Incaico abarcó la zona de Ecuador, un poco de Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y todos los caminos conectaban con ciudades principales y, a su vez, todos conectaban con el Cusco. ¿Ok? Estos caminos mayormente eran utilizados por los chasquis que se dedicaban a trasladar mensajes por todo el Imperio. Y a lo largo de todos estos caminos se encontraban los colcas que servían de refugio para los chasquis. Entonces, punto muy importante para la administración incaica, los Kapa Ñam. Ahora pasamos a la parte final del tema, que es el Cusco y los centros administrativos, las ciudades administrativas del Cusco. La ciudad del Cusco era considerada por los incas como el centro del mundo, el ombligo del mundo. Pues pensaban que tenía un carácter sagrado. ¿Por qué? Allí vivía el Inca, las Panacas, la gran parte de la nobleza cusqueña. El Cusco, además, era un centro muy importante, centro político, donde se tomaban las decisiones relacionadas con el gobierno de todos los territorios. Los indas también construyeron centros administrativos en lugares estratégicos del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, en Quito, en Tumibamba, en Cajamarca, en Coahuamán, etc. Estos centros administrativos fueron construidos como réplicas simbólicas de la capital, muy semejantes a la del Cusco. En ellos no se repetía el plano de la ciudad cusqueña, pero sí se copiaban las construcciones representativas del poder imperial. Siempre había una plaza principal, un templo del sol, un incahuasi, un ayahuasi, hospedajes, colcas. Siempre estos elementos estaban en cada centro administrativo. Por ejemplo, en la zona de Quito, donde más adelante va a surgir Atahualpa. Y eso va a propiciar ya el final del Imperio Incaico. ¿Ok? Y con ello culminamos la clase del día de hoy. Y porque sé que ustedes han estudiado, hoy no les dejo tarea. Bien, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.